Un pequeño grupo de jóvenes que integran la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay, custodiados por una veintena de agentes de la Policía Nacional, se manifestaron frente al Ministerio de Educación en protesta a la resolución emitida por la ministra Marta Lafuente, donde exige la presencia de un docente fiscal en las reuniones de los centros de estudiantes. Y el pedido es sencillo, la destitución de la ministra por implementar sistemas autoritarios y estronistas dentro de lo que son los colegios. Nosotros vemos que los centros de estudiantes no se pueden organizar libremente por culpa de que justamente existe esta cultura estronista que no nos permite a nosotros organizarnos libremente y es más, implementa la digitación de los directores dentro de los centros de estudiantes. Justamente nosotros estamos recibiendo denuncias de los estudiantes que los directores no les están dejando salir de sus colegios, no quieren que salgan a manifestarse. Y por otro lado también tenemos información de gente que está llegando, pero sí tenemos un alto nivel de participación a nivel país en general, porque tenemos aproximadamente 15, 20 marchas que se están organizando en diferentes municipios. Con imágenes de Hugo Isassi informó para ABC Color, Verónica Burgos.